Poderosa oración, para hacer que la persona que desees, venga a ti. Realízala con precaución, pues no hay magia que deshaga esta poderosa oración. Comencemos. Por el poderoso poder del amor universal, vengo con el corazón abierto a realizar, lleno de esperanza, esta súplica, para atraer a mi lado a, di su nombre. Y poder dominarle, sexual y emocionalmente. Quiero hacer que se rinda, y quede completamente enamorado de mí. Oh poderoso, poder del amor universal, te suplico que mi parte íntima, le sea tan atractiva, como lo es la inmensidad del universo. Que su atención y su amor, se centren en mí. Y que en cada encuentro, su cuerpo, quede extasiado con el mío. Y no desee, explorar a ninguna persona más. Que mi presencia, que mi presencia, le provoque la paz, que necesita en su vida. Que en cada encuentro, tenga el deseo de no dejarme. Y busque la manera de siempre poder quedarse a mi lado. Poder del amor universal, te agradezco, por entrar en nuestras vidas. Lo decreto, lo manifiesto, lo manifiesto, y lo recibo. Comenta la frase, magia del amor. Para finalizar con esta sesión, refuerza con el video que se te recomienda en pantalla. Comparte el conocimiento, y divulga nuestra palabra. Y recuerda que no hay imposibles, pues la fe es para todos.